Otro 24 de diciembre que Héctor Parra pasará dentro de la cárcel, así es, tendrá otra amarga Navidad ya que no pudo salir de ahí. Y bueno, pues gracias a las denuncias interpuestas, ¿verdad? Pero este próximo año 2024, Rebelde, se reabrirá el caso. Bueno, no se reabrirá si no le darán continuidad a este caso de Héctor Parra y su hija. Ya ven que en octubre, pues los jueces se declararon incompetentes para seguir con el caso, ¿verdad? Y bueno, eso fue en el juzgado tercero de lo penal, pero ahora el caso lo tendrá el juzgado cuarto de lo penal o algo así. Con esta continuidad de este caso, espera a su abogada que ya puedan declararse ahora sí los jueces competentes. Y ahora sí poner manos a la obra y tratar de hacer la justicia. Y es que la abogada de Daniela Parra asegura que han habido demasiadas inconsistencias en el caso. Y bueno, no solo porque ella lo dice, sino también nosotros que estamos desde afuera y que no estamos ahí dentro, pues vemos que hay, sí, hay muchas inconsistencias en este caso. Desde el principio del que se le dio forma al prisión o de que se estuvieran posponiendo estas citas o estos juicios. Y también dándole mucha, mucha larga a este tema que es un tema que obviamente sí es delicado, que obviamente tendrán que pagar los que son los culpables. Pero, mis rebeldes, a diferencia de todo eso, bueno, aquí se han mostrado prueba tras prueba. Bueno, qué más prueba queremos que los psicólogos y los médicos, ¿verdad? De ahí, de ahí, de la fiscalía, pues por escrito, acuérdense que habían ya redactado y confirmado que ella no había sufrido ningún abuso. Entonces, pues desde ahí parte todo esto, no son mis palabras, son las palabras de los, de las personas capacitadas que trabajan ahí para ayudar a que todo se esclarezca, ¿verdad? Pero hasta ahorita, pues no se ha esclarecido nada. Daniela Parra, por su parte, pues sigue apoyando a su papá, pero sí será una Navidad muy triste para ella. Otra Navidad para Héctor Parra, también muy triste recordando a su hija y también recordemos que de ánimo no está muy bien. Entonces, hay que poner ahí mucha atención y pues nada, por otro lado, el público apoyándola, el público diciéndole que creen en su papá y demás. Pero bueno, vamos a esperar porque tal vez este caso le darán continuidad hasta los primeros de enero. ¿Por qué? Pues porque se atraviesan las fechas de sembrina, las vacaciones y demás. Y pues ahí, en ese lugar, nadie tiene ganas de trabajar y menos en esas fechas, ¿verdad? Entonces, entrando enero, mis rebeldes, hablaremos nuevamente de este caso y ojalá y todo se esclarezca a favor de Héctor y Daniela Parra. Hasta aquí mi videíto del día de hoy. Te espero en mi próximo video y que Dios me los bendiga y felices fiestas. Chao.